AMLO da banderazo de salida al aeropuerto de Santa Lucía. Prevé inaugurarlo el 21 de marzo de 2022. La historia y los hechos me darán la razón sobre su construcción en lugar de Texcoco. Contamos con el presupuesto para iniciar. No se va a detener la obra por falta de presupuesto, recalcó. Al inicio de la ceremonia para dar banderazo de salida a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal tomó la palabra y pidió que no se permita que su construcción marque más divisiones. Primero México y después el resto del mundo quedarán interconectados con cientos de aeronaves. Estaremos estrechamente tan unidos a otros países que pareceremos vecinos de todos ellos. Destacó al tiempo de mencionar que su construcción representa un triunfo más para la cuarta transformación. Por su parte, Gustavo Vallejo Suárez, líder del proyecto del aeropuerto, aseguró que se cumplirá con todos los estándares de calidad, eficiencia y seguridad. Es una obra de ingeniería militar sostuvo. En punto de las 10.37 se activó por el presidente Andrés Manuel López Obrador la alarma para dar inicio a los trabajos de la maquinaria pesada. Posteriormente dirigió unas palabras en donde sostuvo estar contento por encabezar un acto histórico. Es el inicio de una obra importante y también es el poder demostrar en los hechos que se pueden resolver los problemas con eficiencia, con austeridad, con honestidad. De esta forma dijo que se está poniendo en práctica otro proyecto diferente al propuesto para solucionar la saturación del actual aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Se equivoca uno menos cuando se pone por delante el interés nacional, cuando por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, se sitúa el interés colectivo, el interés de la nación, recalcó. López Obrador sostuvo que el tiempo, la historia y los hechos le darán la razón para haber decidido construir el aeropuerto de Santa Lucía y no el del lago de Texcoco, planteada por Enrique Peña Nieto. Claro que se puede hacer un aeropuerto hasta en medio de un océano, pero cuesta mucho construirlo y mantenerlo. Por eso fue mejor el optar por Santa Lucía. Con este suelo firme va a costar menos. No podemos hacer obras faraónicas habiendo tantas necesidades de nuestro país. Recordó que el aeropuerto de Texcoco iba a costar 300 mil millones de pesos en una estimación inicial y mencionó que el tren Toluca-México ha ejercido 60 mil millones de pesos y para terminarlo se requieren otros 30 mil millones, es decir, 90 mil millones de pesos, de los 30 mil estimados inicialmente, por lo que en el caso del aeropuerto de Texcoco, si hubiera ocurrido, se estaría hablando de una inversión de un billón de pesos. A lo mucho vamos a utilizar 180 mil millones, es decir, nos vamos a ahorrar 120 mil millones de pesos, pero con ventajas adicionales, porque la construcción en Texcoco, los 300 mil millones de pesos eran para cancelar tres pistas y construir dos porque se iba a clausurar el actual aeropuerto y este aeropuerto de Santa Lucía por interferencia aérea, mencionó López Obrador. El presidente mencionó que el nuevo aeropuerto se inaugurará el 21 de marzo de 2022 con un sistema aeroportuario metropolitano, pues contará con dos pistas de aviación civil, la pista militar, las dos pistas del aeropuerto Benito Juárez y la pista de Toluca, que sostuvo tiene capacidad de recibir más vuelos. Contamos con el presupuesto para iniciar, no se va a detener la obra por falta de presupuesto, es muy importante el apoyo de las Fuerzas Armadas. Andrés Manuel López Obrador señaló que lo anterior ocurre tras enfrentar un sabotaje legal, porque se interpusieron 140 amparos, algo que no había ocurrido con ninguna obra pública. Se tuvo que considerar esta obra como de seguridad nacional para poder aligerar el proceso legal, pero ya pasó este proceso y ahora puedo informarles a todos los mexicanos que esta obra, que se construye en una instalación militar, va a tener a pesar de eso toda la información transparente. A partir de hoy, esto me lo informó el general Luis Cresencio Sandoval, se va a difundir toda la información sobre la construcción. No vamos a traicionar la confianza que los mexicanos han depositado en este nuevo gobierno, se va a convertir en una realidad la cuarta transformación. Hoy es un día histórico y que viva el nuevo aeropuerto de Santa Lucía y que viva el general Felipe Ángeles. Viva México, concluyó López Obrador. Informó Mister Político, nos vemos en el siguiente video.